A lo largo y ancho, mañana nos toca a nosotros los diputados, mañana nos corresponde defender nuestro espacio legislativo y desde la Asamblea Nacional informarle al mundo entero, a la OEA, a la ONU, a la UNASUR, a la comunidad internacional que en Venezuela continúa el golpe de Estado, que en Venezuela la dictadura sigue reprimiendo, que en Venezuela siguen personas como Tomás Buenipa siendo perseguido y Leopoldo López sigue aislado en Ramo Verde. El día miércoles, atención, desde los mismos puntos donde salimos el 19 y el 20 de abril, el día miércoles nos movilizamos hacia el municipio Libertador. Hay tres instituciones que son cómplices de este golpe de Estado. El Defensor del Pueblo, la vergüenza histórica que significa ese señor. El Consejo Nacional Electoral, que todavía no pone fecha para elecciones. Y el Tribunal Supremo de Justicia. A una de esas instituciones vamos a dirigir nuestra movilización. ¿Por qué no se anuncia hoy el destino final? Porque no le podemos dar 72 horas para que se preparen. Porque no le podemos dar el chance que ellos quieren para mover las lacrimógenas, ponerlos infiltrados. El miércoles, ah, ese helicóptero, mira, da vuelta y da vuelta y lo que hace es ver gente. Intenta meter miedo y no lo logra. El día miércoles, luego de la movilización, luego de nuestra jornada pacífica y contundente, que no será solo en Caracas, sino que será en los 24 estados de nuestro país, anunciaremos la agenda el resto de la semana.